¡Hey! Hola a todos caballeros, aquí Lexian hablándoles y sean bienvenidos una vez más al canal, claro que sí. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a la tienda, comprarnos 13.000 Call of Duty Points y comprarnos todo lo de la tienda, ¿no? Que no, que es broma, que es broma, que no me voy a comprar esto. Cuesta 2.000 pesos los 13.000 Call of Duty Points, o sea, cuesta más que el propio Call of Duty War. Que el Call of Duty War ahorita está como en 1.500. Vaya, vaya, pero no, no vamos a hacer esto, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser algo interesante, ¿no? Porque ayer, ayer durante el día dije, estaba aquí en Warzone y dije, ¿qué hago, no? Estoy un poco aburrido, ¿no? No tengo nada que hacer aquí en Warzone, practicar para Battle Royale, dejar que te parta la boca en Battle Royale. Y dije, pues ya sé, vamos a sacar todas las pistolas duales, ¿no? Que tenemos que ya me faltan, me faltaban muy poquitas, ¿no? Me faltaban como 3 o 2. Y pues ya las tenemos todas, ¿no? Así que pensé, ¿por qué no mostrar todas las pistolas duales en una partida, ¿no? Matando un poquito con ellas y ya, pues, hacemos un showcase, ¿no? De todas las pistolas duales, ¿no? Para ya, si alguien no tiene todas las pistolas duales, para que las vea un poquito, ¿no? Son 11 pistolas y solo hay 10 espacios, ¿no? Vaya forma de arruinarme la existencia porque son 11 pistolas y son 10 espacios. Esto es culpa de Activision, por favor. Me van a banear por decir esto, pero por favor, Activision tienes la culpa. Pero bueno, tengo aquí ordenadas todas las pistolas, ¿no? Empezando por la 1911 del Cool War, la Magnum del Cool War, la Amp 63. En fin, aquí tengo todas, ¿no? Ya entre medias voy a poner la M19, que es la que me falta, y la voy a poner aquí, ¿no? Que es la primera que vamos a usar, ¿no? Así que bueno, vamos a ir primero a esta y luego vamos a ir así, luego así, y luego así, ¿no? Y así sucesivamente. Así que bueno, vamos a la partida, caballeros. A menos, espero les guste. Bueno, estamos aquí, ¿no? Caballeros en la partida, justo entre ellas. Estaban acabando en la prepartida bastante bien. Así que bueno, vamos a empezar. Por favor, que me toque gente que se mueva al menos, que se muevan. No me importa que sean lo más tryhard que se pueda, pero que se muevan, por favor, que se muevan. Porque ya llevo como 7 partidas y en todas me toca Gentusa que está campeando o aguantando como si fuera la CDL. Sí, el campeonato final de Call of Duty. Y es que de verdad, qué asco jugar con ese tipo de gente, porque todo el rato está aguantando y pues no puedes hacer nada. Todo el rato en contenedores y todo el rato aguantando el pixel para ver quién entra y matarlo. Así que bueno, por favor, tú, muévete al menos. Tú también, el de izquierda, o algo, por favor. Se los pido, mátenme todo lo que quieran. Sean lo más tryhard que puedan, pero muévanse. Muévanse, por favor. Pero bueno, vamos a dejar de llorar, ¿no? Vamos a dejar de llorar. Vamos a ponernos serios, ¿no? Hay uno atrás, ¿no? Ahí. Me habrá visto, ¿no? Ah, bueno, creo que lo mató este de acá. Sí. ¡Ay! Bueno, muerto ahí. Uy, tuve suerte, me dejó una bala. Vamos, estamos empezando con las 19.11 del Cool War. Que, sinceramente, para mí son bastante buenas, ¿eh? Las duales del Cool War, las 19.11. Porque tienen buena cadencia. Puedes spamear muy rápido el gatillo para disparar. Y va bastante bien, ¿eh? Sinceramente. ¡Ay, qué pena! Y ahí lo dejé una bala. Pero lo malo es que, pues, obviamente son en duales, ¿eh? Creo que lo dejé una bala, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, mira, lo dejé una bala. Es lo malo en las duales que... O tienes suerte y las das todas a la cabeza. O tienes mala suerte y le das una en el pie. Y luego te das una a ti mismo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que vamos a hacer unas tres kills por... Por arma dual, ¿no? A ver, ¿hay gente por acá? Sí. Abatido. Y muerto. Vale, bien. Bien todos. Nos falta una, creo. Nos falta una. Así que... Vamos a ver qué podemos hacer. Hay uno que cayó por allá, pero creo que... Vámonos. Corre. ¿Y este? Corre, corre. Abatido también. Vámonos. Vamos a cambiarnos de armas, ¿no? Bueno, ahorita hasta que nos maten, ¿no? Que ahorita siguen las Magnum del Modern Warfare, que la verdad... Bueno, mátame. Mátame de una vez ya. Vamos con la Magnum del Modern Warfare, que para los veteranos, que ya llevan mucho tiempo jugando Warzone... Bueno, desde que empezó, podríamos decir. Las Magnum del Modern Warfare tuvieron una pequeña historia oscura, ¿no? Para los que recordarán, las Magnum tienen un cargador de escopeta. Y... Es que me muero. Y ese cargador de escopeta estaba buggeado. Y eso ocasionaba... Ay, bueno, me lo robaron. Maldita sea. Y eso ocasionaba que matabas de una bala a cualquier distancia casi casi, ¿eh? No es broma. Esa mierda del bug hacía que podías matar a cualquier distancia casi casi, ¿eh? Y era... Era muy horrible, ¿eh? Sinceramente. Era muy horrible porque... Ay, creí que tenía la fara. Era muy horrible por el simple hecho de que... Todo el mundo iba con estas cosas. Todo el mundo. Todo el mundo iba con esto. Y era bastante incómodo jugar, ¿eh? ¿Recuerdan la época de DMR? Pues creo que las Magnum Duales eran un poquito peor. Por el simple hecho de que eran duales. Y... Te mataban de un tiro. O sea, te mataban de un tiro a casi cualquier distancia. Pero ya las nerfearon. Ya arreglaron ese bug. Y pues están viendo... Bueno, no estoy usando el cargador de escopeta. Ahorita nos lo ponemos. Y estamos usando el cargador normal. Pero... Hay una atrás. Pero están viendo que las Magnum del Modern Warfare tampoco son la gran maravilla, ¿sabes? A veces tienen sus momentos de... De... De lujo. Y van bastante bien. Pero otras, la verdad es que no. Bueno, al fin que encuentro a alguien. Tres minutos. Y no encuentro a nadie. Es que... Maldita gente que se pone a cambiar todo el rato, ¿eh? Que... Que... A ver. Si está aquí gente, pero... Moviéndose no se están moviendo. Bueno, aquí otro muerto. Ahora que al fin me tocará ver un poco de gente. Yo no pido que la gente sea manca. Yo lo que pido es que... Se muevan. A ver. Vamos por este. A ver. Me van a notar por la espalda. Lo sé. A ver. A ver. A ver. No te muevas. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Muévete, ¿no? Ya que pido que te muevas. Ay. Qué pena. Pero bueno. Están viendo que las magnum duales... A ver. Están bien. Pero... Sin más. A veces tienen sus momentos de gloria. Y otras veces como esta que... O sea. Le disparan la cara a ese. Y no se murió. Así que bueno. Yo diría que las magnum duales... Con munición normal están bien. Pero pues... Tampoco es la gran maravilla, ¿sabes? Bueno, aquí he muerto aquí. Y ya se va a acabar la partida. No nos dio tiempo de probar todas las armas. Pero no se preocupen que ahorita vamos a otra, ¿no? Vamos a ponernos el cargador este de... ¿Cómo se llama? De las escopetas. Que es el que les decía que estaba buggeado en su tiempo. En la temporada 4. Y la verdad... Ya lo probé yo. Aquí después del nerfeo. Y no va tan mal, ¿eh? No va tan mal. Pero... Mierda. Bueno, matame de una vez ya. Mátame. Mátame. Bueno, están viendo... El potencial, ¿no? De esta cosa. Que le disparé en la pura cara. En los dientes incluso. En el diente de leche que todavía lo tiene ahí. Y no lo he matado, ¿no? Ni siquiera le rompí la armadura. ¿Aló? Bueno, muerto aquí. A esa distancia, ni modo que no lo mate. Ya si no lo mato ahí... Pues directamente me quito estas pistolas, ¿eh? Y no volvemos a hablar de ellas. Nada más. Hasta ponernos esto, ¿no? Igual viene una víctima. Pues sí. Pero me va a matar a mí porque yo soy la víctima siempre. Toma. Bueno, estamos en otra partida, caballeros. Estamos aquí con las Magnum del Cool War. ¿Qué estás? A ver. Son mis favoritas. Porque son Magnum, ¿no? A mí las Magnum, la verdad, es que me gustan mucho. O sea, las pistolas Magnum. Tanto en el juego como en la vida real me gustan. Por el simple hecho de que son Magnum, ¿no? A mí, la verdad... Las Magnum son como mis armas favoritas, ¿no? En plan de... Sin ser juego. Me parecen como unas armas muy cool. Así que bueno, vamos a empezar con una kill bastante suculenta al menso de la escopeta. Súper bien. Este tiene UIV. De lujo, ¿no? Esto me viene súper bien. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Menos mal que el otro ha manqueado, ¿eh? ¡Ja, ja! Me quedaron así en plan... ¡Oye, dispárame, guapo! ¡Ay! ¡Mierda, mierda, mierda! Ya ahí, ya. Me dijeron... A ver, ya me dijeron... ¡Estáte quieto, por favor! Que tú tampoco das para tanto. Pero bueno, a ver. ¿Qué decirles de las Magnum del Cool War, no? Pues la verdad es que son bastante buenas, ¿eh? Sinceramente. Para cercanas distancias. Igual... Porque obviamente son duales. En lejanas distancias, pues no... No dan la talla. Porque son duales. A una mano no están... Tan mal, pero son difíciles de usar. ¿Esto es qué? ¡Ay! Vamos a ver. Vendrá por acá, ¿no? ¡Guapo! Y a esa distancia por los deleteas, obviamente. Pero por ahí... Uno por allá, ¿eh? Ahí atrás, sí lo vi. No se preocupen, pero me va a matar. Me va a matar, me va a matar. ¡Ay! ¡Pivotea, pivotea! Ahí está. ¡Vámonos! Ya le damos tres kills, ¿no? Llegó la... Bueno, fue muy rápido, ¿no? Igual vamos a hacer otra kill más, ¿no? No, 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 no. Que luego nos... Aún tenemos muchas duales que ver. O sea... No hay tiempo... Luego se va a hacer un video muy largo. Así que vamos a cambiarnos ya de una vez. A... Que siguen las, este... Las... Deagle duales. ¡Mierda, mierda! No lo vi. Dije, oye, vi uno ahí. Vi una cara fea y dije, oye, ¿qué es esto? Y pues fui. Era mi muerte en camino, querido amigo. Bueno, ya. Las duales Magnum, la verdad es que están bastante bien. Pero... Son muy lentas. Creo que son un poquito más lentas que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se ven mis armas! Ahí está ya. No se preocupen. Se estabilizó, caballeros. O sea... Vámonos. Esa era una kill fácil, ¿no? Y a mí si me ponen kill fáciles, tampoco me voy a enojar. La verdad. Yo voy a duales y los demás van con sus armas super OP. Y pues por lo menos denme un poquito de chance, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con las Deagle duales que... A ver, sinceramente, yo considero que estas son las peores duales. Simplemente por el hecho de la cadera que... Aunque tenga el láser del 5. Las balas no... Las balas no van donde estás tú apuntando. Lo digo porque yo ya he probado mucho estas duales. Porque digo, mira, la Deagle, un arma mitiquísima. Igual en duales puede estar bien. Pues no, no está bien. Está muy mal. Está demasiado mal. Pero bueno, están viendo que... A ver, tampoco es tan mala. O sea, mata bien. Porque la Deagle tiene mucho daño. Pero no sé. La precisión de cadera a mí, sinceramente, no me termina de convencer. No me termina de convencer. Aparte, no son tan rápidas como otras duales. Bueno, no hay nadie ahí. Vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Obviamente, a esa distancia, pues, están bien. Porque no tienen excusas, ¿sabes? Las balas de que no apunten. No te pueden decir... Ah, lo siento. Es que estás muy lejos. No puedo apuntarte. Ahí está. ¡Vámonos! Bueno, ahora me estoy sacando el Game Break con las Deagle duales. Pero bueno. Ya le dimos su show. Ahora vamos por las Amp 63. ¡Tres! ¡Oh, oh, oh! Bien. Digo, son las peores duales y ahorita estoy matando a todo el mundo, ¿sabes? ¿Dónde está? Desmentido totalmente. Arma... Deagle duales, nuevo meta. Bueno, ya me... Ahí ya me dijeron, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Con las Amp 63 duales. Que, a ver, ya había hecho video de estas duales yo. Y estas sí las considero las peores duales de Warzone, sinceramente. Porque, a ver, le disparé casi casi en la boca, en la nariz. ¿Qué mierda estoy diciendo? Le disparé en la nariz y no se murió. Es mejor llevarlas estas a una sola mano, la verdad. Por las pruebas que he estado haciendo. Pero bueno, a ver, vamos a intentar matar un poquito, ¿no? Que por lo menos matar a uno con estas mierdas. Porque la verdad a mí no me gustan nada estas pistolas, ¿no? Bien, esto muertísimo. Perfectísimo. Que te llegara ahí por la espaldita y tal. ¿Quién me avienta tantas cosas? Soy tan requerido en el mundo. No hay nadie. There's nobody here. Ah, les gustó mi inglés, ¿no? Mi inglés de... Mi inglés de Australia. Que muchos dicen que el inglés de Australia es el feo. Pero bueno, ya con saberes, pues ya te coronas, ¿no? Ya dices, oye, yo sé inglés y tú no. No me importa si es feo, ¿no? Pues yo sé y tú no. Es la cosa, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que... Estancias muy cercanas mata bien esta mierda, pero... Sinceramente, para mí, no las considero las mejores. Es mejor llevarla a una mano o... O algo así, sinceramente. Así que bueno, nos queda una kill. Vénganse. Este, 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 este... Este me va a matar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Están viendo por esto que digo que es una mierda estas pistolas? Y aparte lleva la Hauer, que la Hauer es la periódica escopeta. Ya está Bueno, creo que ya llevo 3 kills Así que bueno, vamos a seguir Ahora vamos con las X16 duales Pero bueno, están viendo que Tampoco están tan mal, ¿no? O sea, creo que antes estaban un poco mejor Por lo que recuerdo, porque es que antes eran una Era una verdadera locura, ¿eh? Yo me acuerdo que matabas gente Súper rápido, los deleteabas Y ahora, pues, deletea Más o menos, ¿no? No tanto como antes, como yo recuerdo Pero siguen siendo buenas Así que bueno, me quedan 2 kills para matar Para pasar a la siguiente arma Mira, mira, este, este Vámonos ¡Ay! Me picó Hay uno por acá, ¿no? No, no sé si hay uno por allá Lo acabo de ver, pero está muy lejos Y como comprenderán, pues no puedo Vámonos, muerto tú también Vámonos ¡Ay! Y tú también, muerte ¡Ahí está! ¡Bien! Suculento Yo con hacerme una doble kill es que me siento súper pro, ¿eh? Pero bueno, ya llegó la hora de Ya llegó la hora de cambiarnos a A las diamati duales Las diamati duales que están bastante buenas también Así que bueno, vamos a ver ¿Qué procede con las diamati duales? Porque yo me acuerdo que también las diamati duales Tienen mucha historia, ¿eh? Están súper potentes Cuando empezó La incorporación de Cool War a Warzone Y es que la verdad era insufrible, ¿eh? O sea, si querías ganar Tenías que ponerte esto con la DMR Y ya ganabas automáticamente Pero ahora, pues la verdad es que estoy notando Que a duales ya no valen tanto para nada La verdad Renta mucho más tenerlas a una mano Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con las duales, ¿no? En lo que queda de partida Bueno, abatido Muerto No, ya no me quedé sin balas Lo malo es que te quedas sin balas muy rápido, ¿eh? De hecho, ¿cómo tengo configurado esto? Oye, pero si tengo el de 30 balas ¿Cómo me quedé sin balas tan rápido? Bueno Ya están viendo un poquito el nivel, ¿eh? Ya a duales no renta tanto Llevarlas, sinceramente Es mejor llevarlas a una mano Que son mucho, mucho mejor Es que sufres muchísimo, ¿eh? Esto a duales ¿Qué vamos a hacer esto? ¡Oh, oh! ¡Vámonos! Justo antes de la final de la partida, ¿eh? Ya están viendo, ¿eh? Que, a ver No son malas Pero ya no es lo que eran antes Ni mucho menos, ¿eh? Yo creo que incluso hasta renta más Tenerlas a una mano Porque Sufres mucho Con estas a duales Así que, bueno Vamos a otra partida Y seguimos mostrando las armas Bueno, en otra partida más Caballeros Ya Como que esto ya está siendo un poco enfadado, ¿no? Llevo aquí como dos horas Y ya quiero acabar Pero bueno Hay que seguir Hay que ser hombres de palabra, ¿no? Y estamos aquí con las Zikop duales, ¿no? No tengo que decir nada más Sobre estas pistolas Porque ya todo el mundo las conoce, ¿no? Las ama Las odia El punto es que tú las conoces, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver un UID Bastante bien, ¿eh? Vamos a ver qué tal son Después del nerfeo Porque las nerfearon A las Zikop duales Las nerfearon A ver Cuidado, ¿eh? Están viendo que se mueven muchísimo más que antes, ¿eh? O sea, antes no se movían para nada Y es que ahora Sí se nota que se mueven un poquito Sinceramente Sí se nota, ¿eh? Pero pues están viendo que lo maté súper rápido A ese madafaka Hay uno por acá Pero te hago este profile y te mueres Acúsame de hacker con tu madre A ver Que ya nos quedan tres kills Bueno, esto es fácil, ¿no? Esto es fácil ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mató el ataque aéreo! Bueno, supongo que ahí lo hizo bien Aunque si lo vieron bien Se suicidó con su caja de municiones El amigo Puso el ataque aéreo Que, bueno, lo hizo bien, ¿no? Me mató Pero tuvo la... La... El detalle Que puso la caja de municiones Y se terminó suicidando Pero bueno, nos queda una kill, ¿no? Es que no sé qué decir De las psicopeduales Que ya... Es que ya todos sabemos Qué pasó con estas malditas pistolas Y por qué no debieron haber salido Jamás en Warzone Tengo una imbécil por detrás Lo sé Pero bueno, ya Siempre a la gente Le gusta olerme mi... El... ¿Cómo decirlo? El pum pum, ¿sabes? A la gente siempre Le gusta olerme el pum pum ¡Ay! Mucha gente ahí A ver, no puedo usarla acá Me gustaría Para darle su merecido A esta gentusa Pero no puedo Tengo que ir con las psicopeduales Así que... Bueno, a ver Qué podemos hacer ¡Ay! 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 Toma Muerto Ahí está ¡Ay! Me viene otro Bueno, ya Menos mal que me mataste Ahora sigue esta Las... Las 19 guantes del Modern Warfare Que yo creo que nadie se acuerda De estas pistolas Yo creo que a lo mejor El creador de Modern Warfare Se acuerda Porque la verdad La gente No se acuerda De las 19 guantes del Modern Warfare Pero bueno, a ver ¿Qué te puedo comentar de estas cosas? Que a ver Obviamente las usé demasiado Para sacar las en duales Me viene... Este me viene, ¿no? Sí, me viene Pero me da espacio ¡No! Bueno Ahí lo hizo bien, ¿eh? O sea, yo creí que me iba a venir de cara Pero bueno, ahí lo hizo bien Te odio porque lo hiciste bien Porque me mataste Sinceramente Porque a ver No son malas Tienen buen daño Y todo lo que tú quieras Pero... Es que... ¿Para qué quieres esto? Si vas muy apurado Es que estás viendo Cómo me dejó este A muy corta distancia, ¿eh? Estás viendo cómo me dejó Y pues ya A esa distancia No los voy a matar O sea, estas... Estas armas me parecen de las... No de las peores Peores, peores Pero... Están en el top De las peores En mi opinión Por favor Alguien que esté cerca O que esté... Que esté atontado O algo así, por favor Es que estas armas No me gustan nada, ¿eh? Y aparte... No, me encuentro A ese campero de ahí ¿Por qué? No me puede tocar No puedo encontrarme Con gente Que esté aquí Cerquitas Por favor Gracias, gracias, gracias Gracias, amigo Por darme la kill Gracias Tú también, ven Si quieres Ven, 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 ven No, no va a venir No va a venir No me quiere hacer el favor El amigo No me quiere hacer el favor A ver Gente Gente, disparando por todos lados Bueno, eh Me pueden permitir Cambiarme a las A la siguiente pistola Porque ya me hice dos kills con esto Es que esto de verdad A mí no me gusta La verdad Vamos a cambiarlo, ¿no? Que ahora nos queda La última pistola Que voy a mostrar Bueno, la última que queda, ¿no? Que ya he mostrado todas Que son las Renetti, ¿no? Las Renetti duales Y bueno Estas Renetti También tienen mucha historia, ¿no? Porque Salieron como en la temporada 5 Del Modern Warfare Cuando salió la compañía Shadow La Rose Y el Lerch, ¿no? Más o menos Y estas también tenían mucha historia Porque También estaban buggeadas Bueno, no buggeadas Pero sí estaban demasiado OP Estaban demasiado rotas Con el mod de ráfaga Porque estas pistolas Tienen un mod de ráfaga Que hacen que Pues dispara de ráfagas de 3 Obviamente Mira, me quedé sin balas Eh... Sí Hace que tengan un mod de Bueno Disparen de ráfagas de 3 Y eso en su momento Cuando salieron Es que era horrible También Era horrible Porque te demataron Demasiado lejos Y... Casi de una ráfaga, ¿no? Era más o menos Como la Diametti Pero creo que no tan hardcore En su momento Y las nerfearon Y ahorita Bueno El mod de ráfaga Si es verdad que No vale para mucho Sinceramente No vale para nada En mi opinión Pero en... De tiro a tiro Creo que están bastante bien Sinceramente Están muy bien Y vamos a ver Que podemos hacer, ¿no? Que ya hemos matado a uno Y nos faltan dos, ¿no? Dos o mínimo Otro más Que el otro Bueno, ahí Me permiten matar Me hubieran permitido matar A... A otro más Pero es que la verdad No me gustan las 19-11 Del mod en Warfare No me gustan ¿Te vas a matar? Muerte ya, por favor Jejeje Aparte abandonó la partida, ¿eh? Ja, ja Ah, mierda No tengo nada Por favor, no te asomes Bueno, asómate Bueno, no se asomó Pero me mató otro O sea, siempre me tiene que matar Otro... Otro random Que nada que ver Pero bueno, a ver Me está costando Me está costando La última pistola, ¿no? Pero bueno Por favor Móvanse un poco Corre Bien Ven ¡Ven! ¡Vorto ahí! Que se asome otro, por favor Para que quede bonito No se suma nadie, ¿verdad? Bien No hay nadie O sea, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gentusa? Es que... ¡Ven! ¡No hay nadie! ¿Aquí está usted también? Ahí está Bueno Están viendo que estas Estas Renetti Duales van bastante bien De tiro a tiro Van súper bien En el mod de ráfaga No las puedes Porque la verdad es que No valen la pena La verdad Las Renetti Duales en el mod de ráfaga No valen la pena La verdad Matan Pero No son tan buenas Es mucho mejor Llevarlas en duales A una mano A duales a una mano Es mejor Llevarlas a duales De tiro a tiro Pero bueno Ya se va a acabar la partida Vamos a ver si podemos Matar una más Pero ya hemos cumplido El propósito Del video Que es mostrar Todas las armas Duales de The Warzone ¿No? ¿Y qué les ha parecido? ¿No, caballeros? La verdad es que Sinceramente Fue divertido Mostrar todas las armas Pero muy cansado Muy cansado Porque Tienes que buscar Siempre las distancias adecuadas Y esto al final Pues Sí cansa Cansa bastante Pero ya están viendo Que estas cosas Matan súper bien O sea Yo podría decir Que son Dentro de las mejores duales Ahí la mancada suprema La mancada suprema Pero bueno Yo creo que ya le voy a cortar Por aquí Porque si no Se va a hacer un video Demasiado largo Así que bueno ¿Qué duales te gustaron más? Déjame los comentarios Y nos vemos para más Dale like Suscríbete Y nos vemos NextGen se despide Chao Cuídense Bueno Estamos aquí ¿No? ¿Que creías que se me había olvidado Mostrar la M19? Pues claro que no Obviamente no es el siguiente día ¿No? No me meteré En la noche Que estaba editando el video ¿No? Claro que no Nada de eso Si yo soy Sumamente responsable ¿Qué está pasando ahí? Por favor ¿Qué está haciendo La fiesta de los covidiotas? ¿O qué? ¿Seguirá habiendo gente arriba? Sí Obviamente ¿Qué acaba de pasar? ¿A cuántos me llevé? Bueno Me llevé a uno Que era la groideza Pero La fiesta de los covidiotas Amigos No vayan Por favor Ay 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 Pues qué decirles De las M19 ¿No? La verdad Para mí Son de las mejores duales No están dentro del top De mejores duales Porque la cadencia Que puedes llegar con esto Creo que No sé si es la mayor cadencia Dentro de las pistolas Con el gatillo ligero este Pero Uff Va bastante bien Sinceramente Va muy bien Y pues aquí Las tenemos en duales ¿No? Que es como una diversión Por dos Lo malo es que Pues ya sabemos Cómo son las duales ¿No? Como ya lo he dicho Muchas veces Como ya lo he dicho Muchas veces Requiere un poco De la suerte Pero estás viendo Que a esa distancia Lo pude matar Bastante bien Este yo creo que Bueno que casi lo mataba Casi lo mataba Este nada más Que como está lejos Y aparte está arriba Pues no lo pude matar A gusto Pero casi lo mataba Le rompí la armadura Y todo a este Sigue cayendo gente Allá arriba Lo están viendo ¿No? Igual puede ser Nuestro Nuestro boleto Al clip No Es que Está muy lejos Está muy lejos Aquí hay otro Calamardo El ninja El ninja Claro que sí Toma Ya están viendo ¿No? Cómo están Estas duales Están bastante bien O sea Yo creo que De todas las que hemos visto Que hemos visto Todas las duales Estas yo Si te las recomiendo También Hay varias que te recomiendo Aunque no te he dicho Pero Estas sí que te digo Oye Estas están bien Intenta sacarlas Un poquito Intenta sacarlas Porque valen Totalmente la pena Para duales Yo creo que Es de lo mejor Es Del top de mejores Duales Sinceramente Así que bueno Hoy creo que vamos a matar Un poquito más Y ya le dejamos aquí ¿No? Porque De por sí Va a ser un video Lo estaba viendo Ayer en el editor Y el video Va a ser como De 25 minutos Más o menos Yo así le agrego Este pedazo Van a ser 27 Más o menos Así que bueno Lo estás viendo ¿No? ¿Viste eso? O sea Que sí Que estaba quieto Pero No se murió Bueno ¿Qué les parece Si dejamos Ese fail Como punto final ¿No? O sea Para superar esto Yo creo que Ni los jugadores De competitivo Lo pueden hacer Así que bueno Ahora sí Espero les haya gustado El video Caballeros Y espero les haya Resultado útil ¿No? Para ver Qué duales Les puede Les pueden Interesar Así que bueno Un saludo Y nos vemos Cuídense